En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo Y yo no moriré por una mujer 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 Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme Con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras En su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un iluso perdido Que viene el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Este es el problema Baseo Un salvo Listo